Ahora estamos, sí, plenamente con el compañero, el amigo, el escritor y profesor de escuela también, de lengua, no de historia, porque el texto de historia... Sí, lengua y literatura, sí. Lengua y literatura, Juan Borges. Bueno, Juan, sé que sabemos nosotros que tenés varios trabajos publicados. ¿Por qué no nos contás a nosotros, a audiencia, cómo te acercaste, además de ser profesor de lengua y literatura, cómo te acercaste, cómo te iniciaste en esto de escribir? Bueno... Porque no es lo mismo ser profesor que ser escribir. No, no, de hecho casi siempre se contrapone una cosa con la otra. No, yo, digamos, este es mi tercer libro, editado en papel. El año pasado hicimos un intento, hicimos una edición virtual, como una especie de compacto de algunos cuentos de este libro. Y bueno, sí, hace rato, de toda la vida prácticamente... ¿Cómo se llama este libro? Crónicas Suburbanas. Ahora, ahora, vamos a ir, pero sí. Sí, Crónicas Suburbanas. Y nada, la literatura me acompañó de siempre, o sea, siempre me gustó mucho la lectura, la escritura, así como, bueno, todo lo que tiene que ver con la política, con la historia también. De hecho, mis cuentos, digamos, están muy consustanciados con la realidad del país, con la realidad del pueblo, de los sectores por ahí más castigados de nuestra sociedad, ¿no? Tienen una clara identificación, como decía Jorge Cafrune, ¿no? Uno no canta de florcitas y pajaritos, sino de la realidad de los que sufren, ¿no? Ahora, vos decías en un momento que trabajaste en fábrica. Este, no fue como en mi caso que yo fui a trabajar en fábrica producto de la distancia política. Vos trabajaste en fábrica porque era lo que conseguiste para vivir. Sí, 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 laburé en una fábrica metalúrgica 12 años, sí, hasta el año 2008. Un montón, o sea que sos un proletario fabril, digamos. Sí, sí, fue una experiencia muy grata que la verdad que me brindó mucho aprendizaje. También, bueno, también militaba políticamente en ese momento, sindicalmente, y después, bueno, después me dediqué de lleno al trabajo docente. También fui delegado de Suterba en ese momento. ¿Y entonces trabajabas, estudiabas? Sí. La última etapa de mi trabajo en la fábrica comencé a estudiar, sí. No, te hago estas preguntas porque es un esfuerzo importante. Mauro, vos que más o menos, no sé si es igual, pero parecida a tu experiencia. Sí, 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 yo también. Yo soy docente de historia y, bueno, también trabajo y estudio. Así que es difícil, pero se puede, digamos, ¿no? Se puede, sí, sí, sí. Sí, fue un gran esfuerzo a mí. De hecho, la última etapa de mi trabajo se me complicaba por esto, ¿no? Por los horarios. Pero, bueno, le busqué la vuelta y la verdad que pude avanzar en la carrera. Y, bueno, hoy me dedico de lleno a la docencia y, bueno, y al periodismo también. Y el periodismo, ¿dónde haces? Yo trabajo para la agencia Paco Urondo. Trabajo hace, y dos años que ya escribo para la agencia Paco Urondo, en la sección de violencia institucional. También hago entrevistas a escritores, filósofos, sociólogos. Pero me dedico más que nada a la violencia institucional, casos de gatillo fácil, más que nada esa es mi área, digamos, como periodista, ¿no? Y, bueno, también una experiencia que va de la mano con la literatura. Está muy relacionado, de hecho, el periodismo con la literatura. Sí, sí. ¿Los dos libros anteriores cómo se llaman? El primero se llama Nacimiento, que lo edité en el año 2006, que es de poesía. Y en el año 2015... ¿También? Sí, sí, la poesía también, en su momento. Y en el 2015, el libro Púrpura, que es de relatos, de cuentos también. Y ahora terminé una novela, que vamos a ver si el año que viene la puedo editar. ¿Tiene nombre? ¿Se puede decir el nombre? Sí, cicatrices es el nombre tentativo. También es muy inmerso en la realidad, digamos, la realidad social, sí. ¿Cicatrices sociales, personales, de...? Sí, personales y sociales. Pero el título tentativo todavía no está definido de cicatrices, sí. Pero, bueno, está muy también consustanciado con las situaciones que nos tocan vivir a los trabajadores, ¿no? Lo que hablaban hace un rato, ¿no? ¿Y qué importancia tiene la literatura y la poesía para la lucha de los trabajadores? Y mucha. De hecho, fueron de la mano en épocas revolucionarias más altas. Te puedo decir, en Rusia, como también podemos hablar de, no sé, la década del 60, la década del 70, grandes revolucionarios, fueron grandes escritores, ¿no? Como, bueno, Roque Dalton, como Paco Urondo, como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti... ¿Cuán el rey de Cuba? Claro, como Roberto Santoro, un gran poeta que fue un militante del PRT en la década del 70. Sí, claro, ¿has leído...? Sí, sí, sí. Y Haroldo Conti, también un gran narrador, también militante del PRT. Y eso son lecturas tuyas que te han influido, que... Sí, totalmente. Sí, sí. De hecho, yo creo que van de la mano, para mí, la literatura y la política, porque están, digamos, uno no escribe totalmente abstraído de la realidad. Vos estás inmerso en una realidad. Vas a laburar, tenés que pagar las cuentas, tenés conflicto en tu lugar de trabajo, interactuás con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, y eso es una materia prima que después te sirve para la escritura. O sea, uno no puede despegarse de la realidad. Algunos por ahí lo hacen, pero no es mi caso. A mí me nutre, me enriquece hablar con mis compañeros, con mis compañeras de su realidad. Tratar de transformarla por medio de la práctica, por eso creo mucho en la lucha de los trabajadores, por medio de la organización sindical, por medio de, bueno, todo tipo de agrupamientos. Y bueno, y el arte me parece que es importante para un proyecto de cualquier tipo, ya sea revolucionario, social, político, ¿no? Es muy importante para el pueblo, porque siempre está ese fetiche por ahí de creer que la burguesía es la única dueña del arte, de la cultura. Sin embargo, el arte también pertenece al pueblo. Y es una pregunta, no sé, si se quiere tonta, pero, digamos, ¿los escritores burgueses o más finos tienen la exclusividad del arte más exquisito, más elevado, o la escritura popular también se eleva desde el punto de vista, digamos, de la narrativa y de la poesía? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí. Te lo voy a decir así, son tan buenos como los burgueses, los populares. Totalmente. Te puedo mencionar a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue uno de los más grandes cuentistas que hubo en la Argentina. Sin hablar de su obra no ficcional, como Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, digamos, Rodolfo Walsh. Paco Urondo también era un trabajador, un compañero poeta, que también era de extracción trabajadora y fue un poeta exquisito. Me parece que tiene que ver con la sensibilidad y a veces, bueno, te puedo nombrar a Enrique Medina, que es también un gran escritor, un gran narrador, de extracción muy humilde, de la clase trabajadora. Fue tan un hombre trabajador y que, bueno, es uno de los escritores más grandes que nos dio la literatura argentina, Abelardo Castillo, Roberto Arn, muchos que fueron de extracción muy humilde, trabajadora y fueron, llegaron a ser una de las mejores plumas de la literatura argentina y te podría decir latinoamericana. O sea que no se termina con Borges y Cortázar. No, fueron grandes, grandes, muy grandes, pero no, no, no se termina en ellos, no. Escuchame, ¿cómo se llama el, vamos a repetir de nuevo el nombre del último libro que has citado? Sí, Crónicas Suburbanas. Crónicas Suburbanas. Contanos un poco de qué trata. Y Crónicas Suburbanas son 16 relatos breves, de carácter realistas, algunos fantásticos, pero en general son realistas, inmersos en la realidad del, digamos, del conurbano bonaerense, por eso lo de suburbanos, que tienen por ahí una ubicación temporal vinculada a lo que fue la crisis del 2001, la época de las fábricas recuperadas, de las asambleas barriales, de los cortes de ruta, los piquetes, tiene mucho ese, digamos, uno si se adentra en Crónicas Suburbanas va a encontrar mucho ese clima, muy 2001, 2002. También hay un par de cuentos vinculados a la pandemia, desde una mirada muy crítica, muy crítica que por ahí se acerca a lo fantástico, porque lo que intentan mostrar los dos cuentos, que uno de los cuentos se llama Encerrados y el otro, El Sótano, hablan del control social que ejerció el Estado, que ejercieron las fuerzas de seguridad en ese tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Y de qué manera, cómo creció la violencia institucional, cómo crecieron los casos de gatillo fácil, de abusos hacia los ciudadanos, ¿no? Juan, ¿elegiste algún relato para leernos y compartirlo con la audiencia? Si sabemos de qué estamos hablando, o qué vamos a leer. Bueno, podría elegir el cuento Encerrados, justamente, que es del que estaba hablando recién. Es un cuento que tiene que ver justamente con esto que decía recién, ¿no? El tema del control social que se ejerció, digamos, en nuestra sociedad, en esa etapa de pandemia más aguda, que fue el 2020, pero el año pasado, el 2021 también, ¿no? Bueno. ¿Leo? Sí, dale. Encerrados. Estábamos confinados a un encierro que no habíamos elegido. Eso lo hacía involuntario y terrible. Cómodo de soledad y hartazgos desde el comienzo, cada día ahogándonos en un fatal infierno. Y nos mirábamos cara a cara con nuestra soledad. En las calles, los cazadores avanzaban con sus armas y sus cascos garantizando el orden. El mandato era cumplir con el encierro y la oscuridad. Nada de gritos ni luces altas. Tan solo velas de baja intensidad y aquellos insurgentes que desafiaran las órdenes serían presas de las leyes, las torturas y, en última instancia, la cárcel. La peste avanzaba a pasos agigantados. No cesaba en su podredumbre y crisis mundial. Durante la madrugada, absorto en mi insomnio, miraba por la ventana los cuerpos acechando en las calles. Durante el día predominaba el estado de sitio y los mortales se entregaban a la faena existencial del cotidiano encierro. Durante la noche, cuando los perros regresaban a sus guaridas, los más astutos salían de sus hogares y recorrían las calles buscando algún cuerpo o tan solo sobrantes de alimentos que los más afortunados arrojaban. El hambre era un agravante de toda aquella mortal pandemia. Ya no era ajena a semejante miseria e indigencia y me asemejaba a la siniestra aventura de extraer pedazos de pan o tal vez un generoso resto de comida. Había que combatir en muchas oportunidades para conseguir una cena. Regresaba a casa después de lograr tragar algo sólido y recién podía conciliar el sueño. A pesadillas que me transportaban a mis vidas antiguas cuando tenía familia, trabajo e intentaba ser un ciudadano de bien. Inmerso en mi soledad, apenas sobrellevaba mis horas. Esta peste llevaba dos años sobre nuestra ciudad, arrasando con todo. Eran millones los que habían perdido sus trabajos, escuelas abandonadas y hospitales colapsados, con plenos testimonios de moribundos que aún respirando estaban sin conciencia y en entendimiento de todo lo circundante. Tan sólo las naciones más desarrolladas habían podido implementar una vacuna contra aquella enfermedad misteriosa e inexplicable que llevaba a millones de fallecidos sobre la faz del planeta. El capitalismo era el causante del mismo, con sus políticas de miseria y explotación, con la desigualdad social que generaba y empujaba a desmantelar proyectos de salud en todo el mundo. Cuando la peste arribó, el sistema ya estaba en una crisis irreversible y la pandemia simplemente nos arrastró hacia un abismo, llevándonos a un planeta plagado de guerras y las más catastróficas perversiones humanas. No había posibilidades concretas de salir de aquella situación. Los países más vulnerables como el nuestro estaban sumergidos en la desventura más escandalosa. Encerrados nos desesperábamos aguardando el fin de aquella directiva que proponía el encierro para salir de la peste. Después de dos eternos y demoledores años sabíamos que aquello sólo finalizaría el día que muriéramos. Todos. Sólo en nuestra nación llevábamos cantidades de afectados que superaban los centenares de miles. La sociedad estaba desintegrada, las instituciones desgarrándose en un vacío operativo carente de insumos y personal para sostenerlos. Un gobierno sin timón y sin conectividad hacia las voces de un pueblo desesperado que estaba muriendo incesantemente. El Congreso estaba cerrado y disuelto. Estaban restringidos todas las actividades políticas, sindicales y culturales que pudieran desarrollarse en la vía pública debido al siempre latente temor al contagio. O a la insurrección. Todas las acciones estaban restringidas al ámbito de las redes sociales. Era verdad que ya nos habíamos adaptado a esa transformación. Sin embargo, extrañábamos dar un abrazo a alguien o deambular un rato en alguna plaza o un parque. Muchos ya no recordaban todo aquello. Sin embargo, los más sensibles y románticos anhelábamos cenar afuera o tan sólo dar una vuelta. Al principio de la peste hubo mucha resistencia. De manera paulatina, debido a las innumerables muertes producto del contagio, la gente fue asimilando las nuevas costumbres. El miedo aterraba y era el mejor maestro en esa crisis profunda. Estábamos desamparados y aquello nos vulneraba. No obstante, descubría ciertas fortalezas insospechadas, sobre todo la capacidad de adaptación y las creatividades para sobrevivir en aquella catástrofe. La adaptación funesta a las pérdidas fatales de miles de seres queridos había sido sin duda la más terrible, la más cruenta para asimilar. En búsqueda de un poco de pasión y ternura, hace un par de noches, había tenido un encuentro con una mujer que había conocido. Fue en una noche de recolección de comida en los cestos comunitarios del hospital. En ese lugar, depositaban grandes porciones de desperdicios comestibles, sabiendo que muchos asistiríamos durante la madrugada para comer algo. Era también, ella también había asistido allí. Manifestándome su carencia de un techo producto de la violencia familiar y ante su despedido desesperado, yo la había llevado a casa una madrugada. Después de cenar, los restos que habíamos recogido nos sumergimos en una charla deliciosa y profunda. Conversamos de nuestras historias verdaderas y también algunas inverosímiles. Después pasamos la noche juntos, despilfarramos caricias y abrazos, repudiando leyes y dictámenes que lo prohibían. Indiferentes al estado de sitio y a los barbijos, nos emborrachamos con nuestros cuerpos sedientos. Después dormimos durante muchas horas, exhaustos, rendidos. Al despertar, me agradeció y dándome un fuerte abrazo me pidió perdón, que no supe entender, después se fue. Al principio no entendí por qué envuelta en sollozos me había pedido disculpas. A la semana siguiente comencé a sentir síntomas compatibles con aquella peste. Está bueno, ¿eh? Muy bueno, mirá, mirá, el amigo Juan Borges, un escritor de aquello. Excelente, Juan. Muy fantástico, ¿no? No, no, muy bueno, muy bueno, la verdad. No, ¿por qué? No, no, interesante. Me gusta esto de cómo la novela ficcional un poco representa la realidad, ¿no? Cómo está sumergida adentro. Porque se cree que el escritor está en una especie de torre de marfil y no tiene nada que ver, y en realidad está sumergido y acá Juan lo acaba de demostrar claramente. Muy bueno, Juan. Gracias, muchas gracias. Y que le interesa comprarlo, ¿cómo puede hacerlo? Y, bueno, me lo puede pedir por el Facebook, yo tengo mi Facebook que se llama Juan Borges, o después en la página se llama Juan Borges de escritor, y bueno, me lo solicita por un mensaje por ahí. Tengo un Instagram que se llama Juan Borges Escritor, o esas son las vías. O también por mail, que es borgesjuan72 arroba gmail punto com. Bueno, no es caro porque va con... No, para lo que están los libros hoy en día no, es accesible. Digamos el precio si tú estás acá. Sale, lo podemos dejar a 800 pesos a los oyentes de la radio. Ah, bueno. Perfecto. Muy bien, bueno. Buenísimo. Entonces hemos llegado, nos vamos con, bueno, con algún tema musical, ¿no es cierto, Dayana? Entonces nos despedimos, Juan, Dayana, Mauro, y nos volvemos a ver el próximo sábado, 19 y 6, 26 de febrero. Trae 28, ¿no? 26, estamos, no, no trae 24 febrero. No, no. No, 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 estamos bien. El 26 de febrero volvemos con todos los juegos al pie del cañón y vamos a seguir con la revolución industrial. Estoy pensando, algo más vamos a decir. Exactamente, muy bien. Hasta el sábado que viene.